¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estamos? Hoy os traigo mis tácticas actuales de la 4-2-3-1 con las que estoy jugando Food Champion en EFC 24. Y ahora mismo cuando estoy grabando esto voy 13-0 en Food Champion. La semana pasada llegué a ir 16-1, así que os voy a enseñar las tácticas. Este es mi equipo. Antes de nada os voy a recomendar más o menos lo que necesitáis. Los centrales, obviamente rápidos que defiendan. Los laterales rápidos que defiendan. En el centro del campo yo suelo usar con la 4-2-3-1 dos box-to-box. ¿Qué es box-to-box? Que ataque y que defienda. Por ejemplo, Bellingham, Llorente, Feo Alverde, Modric, e incluso Tonali, Goretzka, Kevin De Bruyne. No pongáis un Odegaard, un Berratti, un Nkunku, un Musiala. Los extremos, lo que más me interesa este año es el ritmo, obviamente, y el R1. Que tengan muy buen body type, que no sean unos troncos y que tengan muy buen regate con el R1. Y en punta, bueno, estoy usando a Rashford en punta porque me gusta mucho su tiro y el tiro potente que tiene con el R1 y L1. Y de media punta, Rodrigo Góez, que me está encantando. 17 partidos, 25 goles, 15 asistencias. Ahora sí que sí, vamos a empezar con las tácticas. Yo las tengo aquí en defensiva y si queréis que os traigan más tácticas de más formaciones, ponérmelo por los comentarios que os los traigo sin problema. Estilo defensivo equilibrado, anchura 30, profundidad 71. Importante 71 y no 70 ni 69, ¿vale? Esto hace que haya una apertura de diferencia entre el 69, ¿vale? Plan de juego, rearme rápido, básicamente que bajan rápido y suben rápido. Pase dirigido para poder meter algunos triangulazos de vez en cuando. Anchura 33, no es por el meme de Fernando Alonso, no os preocupéis. Futbolistas en el área 7, súper importante porque este año el pase atrás está súper chetado. Corners, te recomiendo que pongas lo que a ti te guste, entre 2 y 4, no pongas ni 1 ni 5. Yo tengo 3 porque es un punto medio y meto bastantes goles de corners, me está funcionando muy bien. Faltas 2, también estoy metiendo bastantes goles de faltas. Si queréis que os traiga cómo sacar corners y cómo sacar faltas, ponérmelo por los comentarios y os lo traigo. Vale, aquí tenéis mi equipo in-game, podéis también cambiar los bandas. Si tenéis un zurdo, poné el izquierdo por si usáis más el pase atrás. Yo realmente no uso tanto el pase atrás. Instrucciones, vamos con el delantero. Lo único que le vas a poner es desmarcarse el media punta, bajar a defender lo único. Y no es que baje muchísimo, muchísimo, muchísimo a defender. Simplemente baja un pelín más y está un poco más cerca de los centrocampistas, para cuando los centrocampistas o los laterales recuperen el balón, Rodrigo que esté un poco más cerca para crear la jugada. Los bandas, bajar a defender y entrar al remate. Entrar al remate es súper importante para el pase atrás, lo que llevo comentando. Es la jugada más meta de este año sin duda. Y bajar a defender lo mismo que Rodrigo, no bajan ni se ponen con el lateral. Pero si por ejemplo su lateral es Teo Hernández y dobla su extremo, pues te ayudan un poquito. Es más fácil tener a dos jugadores, aunque tengan 50 defensas, porque apoyan. Los dos centrocampistas les pondremos lo mismo independientemente que sean más atacantes o más defensivos. Si tienes un Goretzka y tienes un Tonali, le vas a poner lo mismo. Cortar líneas de pase, quedarse atrás al atacar y marcaja en el centro. Lo más importante, marcaja en el centro, ya que los extremos bajan un poquito en las bandas. Entonces, si se van mucho, mucho, mucho por banda, el extremo y el lateral le ayudarán mucho. Entonces, vamos a intentar siempre defender el centro con esta formación. Los laterales, quedarse atrás al atacar y avance. Quedarse atrás al atacar es imprescindible. ¿Lo he dicho bien? Si no, bueno. Es mazo importante. Y avance. ¿Para qué sirve avance? Avance es para que no se meta por el medio, por el centro del campo y moleste al equipo. Es que si tú quieres que suba manualmente con el L1, cualquier lateral, tanto Mendy como Walker, subirá por la banda, acompañando a Ansu Fati, incluso doblando a Ansu Fati, ¿vale? Los centrales no le pongo nada. Y al portero yo no le pongo nada, personalmente. Hay mucha gente que le pone. Bloquea los centros, que esto es, sale a por los centros del año pasado. Y guarda meta libero, que es un poco más libre y no hace falta que le des al triángulo. A mí este año no me está haciendo falta y estoy yendo bastante bien. La primera semana notaba que ningún portero me paraba, pero de momento estaba bastante bien. Así que estas son mis tácticas. Si queréis que os traiga más tácticas, ponedmelo por los comentarios, darle like y suscribiros si no lo estáis. Y un besito. Chao, 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 chao.